Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Sonido Vintage con un servidor Paco Energy. Hoy te traigo a una chica, la verdad que de las olvidadas también, de pronto estos temas quedan olvidados. Ahorita estaba checando algunos de mis vinilos y salió el de esta chica de Angie Dillon. La verdad este tema está buenísimo, está muy bien, pero es uno de los temas olvidados de los que la gente de pronto olvida. También por aquí estaba viendo algunos que la gente los deja olvidados por ahí en el baúl de los recuerdos. Y hoy lo vamos a desempolvar. ¿Qué les parece este tema de 1986? A finales del 86, principios del 87, fue cuando sale esta producción de Angie Dillon. El tema se titula In the Dark. Este tema, bueno, pues está muy, muy bueno. La verdad está muy padre. Un tema que no se tocó mucho. En su momento fue, fue escuchado, pero de pronto lo olvidaron. ¿Por qué? Desconozco el por qué. De pronto, pues los dejan por ahí, este, abandonados. Así es de que hoy lo vamos a recuperar. Hoy lo vamos a sacar del baúl de los recuerdos. Ya le di una desempolvada al vinilo. Próximamente para que lo puedan escuchar y puedan recordar este tema por allá de 1987, inicios de 1987. Esta chica de Angie Dillon nace un 24 de agosto de 1969 por allá en Bélgica. Ella es de Bélgica y pues la verdad tiene otros dos, tres temas, pero pues si con este que fue el principal la dejaron olvidada, imagínense los otros temas. ¿Qué les puedo decir? Así es de que qué te parece entonces si vamos a escuchar ese tema por allá a principios de 1987. Angie Dillon con el tema de In the Dark. Por supuesto, aquí a través del canal de los clásicos por internet. Vamos a escucharlo. In the dark, in the dark, I'll be the light by your side. In the dark. Walk in the streets, feeling empty inside. I can't get you out of my mind. In the dark. I'll reach out for you in the deep dark night. Oh, don't let me down. Sometimes I'm hearing your voice in the air, knowing that you're miles away. I'm longing for you in the lonely night. In the dark. I'll be your guide in the night. In the dark. I'll be the light by your side. In the dark. You never can make it alone. In the dark. I won't let you down. In the dark. I'll be your guide in the night. In the dark. I'll be the light by your side. In the dark. You never can make it alone. In the dark. I won't let you down. In the dark. I'll be your guide 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 in the dark. I ¡Gracias! 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 ¡Gracias!